Río Abajo Me asomaré, Río Abajo lo veré, lo encontraré, libre ya por fin, no sé por qué, algún sueño debe haber, Río Abajo esperará, por mí, solo por mí. Lo escucho allí junto a antiprecias la cascada sin final, sutil sonido que el instante llama, he de ignorarlo por un nombre que me dé seguridad, a pesar de lo que me diga mi alma. Río Abajo lo veré, sé que Río Abajo lo veré, me asomaré, Río Abajo lo veré, lo encontraré, libre ya por fin, no sé por qué, algún sueño debe haber, Río Abajo lo veré, Río Abajo lo veré. 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 Río Abajo lo veré.